Y te vas a acordar mi reina Tal vez si hubieras dicho no te quiero Habrías dado fin a esta canción Y hubieras terminado por completo Dejándole muy claro al corazón Que nunca fui el amor que tú has soñado Que siempre hubo otro en mi lugar Y aunque me duela tanto tu secreto La vida me lo tuvo que contar Y así Me pierdo en las cantinas el alcohol Y las mujeres Creí estar en tu vida y resulte ser otro de tus quereres No puedo casi hablar ni respirar Porque me duele Y no No trates ni siquiera de decirme Cuanto lo sientes No te imaginas lo que te odié Y te traje entre mis dientes Mordiendo lo que se refiere a ti Y es lo que mereces Y aunque me duela tanto tu secreto Y así Me pierdo en las cantinas el alcohol Y las mujeres Y las mujeres Creí estar en tu vida y resulte ser otro de tus quereres No puedo casi hablar ni respirar No puedo casi hablar ni respirar Porque me duele Y no No trates ni siquiera de decirme Cuanto lo sientes No te imaginas lo que te odié No te imaginas lo que te odié